Ama Audiolibros presenta Pitágoras. Los versos de oro. Narración Artur Mas. Introducción. Pitágoras fue un filósofo y matemático griego nacido alrededor del año 570 a.C. en la isla de Samos en el mar Egeo. Se le atribuyen numerosas contribuciones al desarrollo de la matemática, la filosofía, la música y la religión. Se dice que Pitágoras viajó extensamente por Egipto, Babilonia e incluso la India, donde estudió con diversos maestros y sacerdotes, adquiriendo conocimientos que más tarde integraría en su propia filosofía. Fundó una escuela de pensamiento en Crotona, una colonia griega en el sur de Italia, alrededor del 530 a.C. La escuela, conocida como la Escuela Pitagórica, no sólo se centraba en las matemáticas, sino también en la ética, la música, la astronomía y la medicina. Pitágoras creía en la importancia de los números y la armonía en el universo, postulando que todas las cosas podían ser representadas y comprendidas mediante relaciones numéricas. Se le atribuye el descubrimiento del famoso teorema de Pitágoras, que establece que, en un triángulo rectángulo, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Además de sus contribuciones a las matemáticas, Pitágoras también enseñó principios éticos y espirituales a sus discípulos. Fomentaba la idea de una vida equilibrada y armoniosa, basada en la moderación, la justicia y la contemplación. Los Versos de Oro es una colección de versos y enseñanzas éticas que reflejan la filosofía pitagórica y su énfasis en la armonía, la moderación y la autoconciencia. Los versos abordan una amplia gama de temas, desde la virtud y el autocontrol hasta la importancia de la amistad y la sabiduría. A menudo los versos están escritos de manera alegórica o simbólica, lo que permite interpretaciones múltiples y profundas. En los Versos de Oro, Pitágoras insta a sus seguidores a vivir una vida de acuerdo con principios universales, de armonía y equilibrio. A través de la moderación y la contemplación, se cree que uno puede alcanzar la felicidad y la plenitud espiritual. Aunque la obra ha sido transmitida a lo largo de los siglos, muchas de las versiones actuales son recopilaciones de enseñanzas atribuidas a Pitágoras y sus seguidores, lo que hace difícil determinar cuánto de la obra original ha llegado hasta nosotros. Sin embargo, los Versos de Oro continúan siendo una fuente de inspiración para aquellos que buscan sabiduría y orientación en sus vidas. Los Versos de Oro Honra, en primer lugar, y venera a los dioses inmortales, a cada uno de acuerdo a su rango. Respeta luego el juramento y reverencia a los héroes ilustres y también a los genios subterráneos. Cumplirás así lo que las leyes mandan. Honra luego a tus padres y a tus parientes de sangre, y de los demás, hazte amigo del que descuella en virtud. Cede a las palabras gentiles y no te opongas a los actos provechosos. No guardes rencor al amigo por una falta leve. Estas cosas hazlas en la medida de tus fuerzas, pues lo posible se encuentra junto a lo necesario. Compenétrate en cumplir estos preceptos, pero atiénete a dominar ante todo las necesidades de tu estómago y de tu sueño, después los arranques de tus apetitos y de tu ira. No cometas nunca una acción vergonzosa, ni con nadie, ni a solas. Por encima de todo, respétate a ti mismo. Seguidamente, ejércete en practicar la justicia, en palabras y en obras. Aprende a no comportarte sin razón jamás. Y sabiendo que morir es la ley fatal para todos que las riquezas, unas veces te plazca ganarlas y otras te plazca perderlas. De los sufrimientos que caben a los mortales por divino designio, la parte que a ti corresponde sopórtala sin indignación, pero es legítimo que le busques remedio en la medida de tus fuerzas, porque no son tantas las desgracias que caen sobre los hombres buenos. Muchas son las voces, unas indignas, otras nobles, que vienen a herir el oído, que no te turben, ni tampoco te vuelvas para no oírlas. Cuando oigas una mentira, sopórtalo con calma. Pero lo que ahora voy a decirte es preciso que lo cumplas siempre. Que nadie, por sus dichos o por sus actos, te conmueva para que hagas o digas nada que no sea lo mejor para ti. Reflexiona antes de obrar para no cometer tonterías. Obrar y hablar sin discernimiento de pobres gentes. Tú, en cambio, siempre harás lo que no pueda dañarte. No entres en asuntos que ignoras, mas aprende lo que es necesario. Tal es la norma de una vida agradable. Tampoco descuides tu salud en moderación, en el comer o el beber y en la ejercitación del cuerpo. Por moderación entiendo lo que no te haga daño. Acostúmbrate a una vida sana, sin molicie, y guárdate de lo que pueda atraer la envidia. No seas disipado en tus gastos, como hacen los que ignoran lo que es honradez, pero no por ello dejes de ser generoso. Nada hay mejor que la mesura en todas las cosas. Haz, pues, lo que no te dañe, y reflexiona antes de actuar. Y no dejes que el dulce sueño se apodere de tus lánguidos ojos sin antes haber repasado lo que has hecho en el día. ¿En qué he fallado, qué he hecho, qué deber he dejado de cumplir? Comienza del comienzo, y recórrelo todo, y repróchate los errores, y alegrente los aciertos. Esto es lo que hay que hacer. Estas cosas que hay que empeñarse en practicar. Estas cosas hay que amar. Por ellas, ingresarás en la divina senda de la perfección. Por quien transmitió a nuestro entendimiento la Tetráquis, la fuente de la perenne naturaleza. Adelante, pues, ponte al trabajo, no sin antes rogar a los dioses que lo conduzcan a la perfección. Si observares estas cosas, conocerás el orden que reina entre los dioses inmortales y los hombres mortales, en qué se separan las cosas y en qué se unen. Y sabrás cómo es justo que la naturaleza es una y la misma en todas partes, para que no esperes lo que no hay que esperar, ni nada quede oculto a tus ojos. Conocerás a los hombres, víctimas de los males que ellos mismos se imponen, ciegos a los bienes que les rodean, que no oyen ni ven. Son pocos los que saben librarse de la desgracia. Tal es el destino que estorba el espíritu de los mortales, como cuentos infantiles ruedan de un lado a otro, oprimidos por males innumerables. Porque, sin advertirlo, los castiga la discordia, su natural y triste compañera, a la que no hay que provocar, sino cederle el paso y huir de ella. Oh, padre Zeus, de cuántos males no librarías a los hombres si tan solo les hicieras ver a qué demonios obedecen. Pero para ti, ten confianza, porque de una divina raza están hechos los seres humanos, y hay también la Sagrada Naturaleza, que les muestra y les descubre todas las cosas. De todo lo cual, si tomas lo que te pertenece, observarás mis mandamientos, que serán tu remedio y librarán tu alma de tales males. Abstiénete en los alimentos, como dijimos, sea para las purificaciones, sea para la liberación del alma. Juzga y reflexiona de todas las cosas, y de cada una, alzando alto tu mente, que es la mejor de tus guías. Si descuidas tu cuerpo para volar hasta los libres orbes del éter, serás un Dios inmortal, incorrutible, ya no sujeto a la muerte. Fin. Has escuchado Los Versos de Oro de Pitágoras. Narrado por Artur Mas. Una producción de Ama Audiolibros.